...por lo que sabemos que ha hecho por el país desde el punto de vista deportivo y también como mamá y desde el punto de vista de congresista. Acompañamos el proceso del IPD en algunos hechos, más allá de las contradicciones que sentimos que podemos tener, si nos preocupa efectivamente que pueda haber mayor sensación del deportista que se pueda sentir como respaldado por su país para desarrollar deporte, para hacer deporte. En ese sentido, el interés de estar acá es un poco más de profundizar y conocer cómo podemos actuar los congresistas para que esta ley de mecenazgo pueda realmente alcanzar a los deportistas, pero desde el inicio de su proceso de formación. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de conocer que una niña de nueve años en Cusco había campeonado en ajedrez aquí en Lima, pero estaban tocando la puerta para pasar la chanchita. Entonces, talentos de ese tipo no, entiendo, desmotivan el tema de la universidad, que es un tema que me parece consustancial, ¿no? O sea, qué tipo de soportes nos dan la universidad para poder seguir desarrollando el deporte, pero a la vez también seguir desarrollando este paralelo de formación profesional que no necesariamente es la deportiva, porque muchos creemos o el país no asume que el deporte sea realmente una profesión. O, este, eventualmente lo que señalaba Víctor, ¿no? De cómo alcanzamos el proceso mismo de formación, porque hay instituciones educativas en las que a través de los juegos deportivos escolares se identifican talentos, pero por no ser, todavía no entrar en esta lógica del ser destacado, este, no tienen la opción de poder ser, este, respaldados por una empresa y puedan caminar en la ruta de lo que pudieran convertirse en deportistas destacados, ¿no? Entonces, por ahí eran mis interrogantes. Me gustaría ver si el IPD acompaña o no acompaña a los procesos de mecenazgo, porque aparentemente solamente es un trámite, ¿no? Donde el deportista va y si no hace seguimiento a ese proceso, el IPD pues tampoco no lo acompaña. O, eventualmente, ¿qué necesitamos hacer para que el IPD acompañe este proceso y sea exitoso una vez que ingresa la solicitud D? ¿No? O sea, tres resoluciones tenemos en el IPD, pero más de 100 en trámite. Entonces, ¿cómo acompañamos este proceso de estos 100 que están en trámite? O, eventualmente, hay una responsabilidad nuestra para poder respaldarla, ¿no? Entonces, creo que ahí, este, hay muchas interrogantes todavía que van subiendo por la cabeza y ya de pronto podríamos pensar en un proyecto de ley conjunto, ¿no es cierto?, de declarar la actividad deportiva como una actividad prioritaria para el desarrollo social y humano del Perú. Creo que ese es un proyecto de ley que me parece súper interesante, que le ha propuesto Margarita y que podríamos asumir el reto de empezar a trabajar. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Nosotros, el deporte se debe y está adscrito al Ministerio de Educación, ¿no?, que tiene como misión garantizar derechos, asegurar servicios educativos de calidad y promover oportunidades deportivas a la población para que todos puedan alcanzar su potencial y contribuir al desarrollo de manera descentralizada, democrática, transparente y en función a resultados desde enfoques de equidad e interculturalidad. Pero, sin embargo, gracias, sabemos que la brecha que tenemos cada vez que acortar, porque la verdad es, es, bueno, ustedes pónganle lo que sigue después de lo que voy a decir yo, solo el 25% de peruanos practican deporte o actividad física, 25%. Entonces, nosotros, con tamaño evento que vamos a tener el próximo año, deberíamos, pues, cortar esta brecha y decir que el 60, 70% de los peruanos realiza una actividad física o deportiva. Ese es el sueño, pero más que un sueño, ese es el gran reto que tenemos de ahora en adelante. Me gustaría que veamos unas diapositivas de lo que estamos planteando uno por uno. Por ejemplo, empezamos por la ley de mecenazgo deportivo, ¿no? Algunos ya se la saben de memoria y otros seguimos aprendiendo. Y, como siempre digo, todas las leyes son perfectibles, así que en algo se pueden mejorar siempre cada una de estas leyes que planteamos aquí en el Congreso de la República. La ley de mecenazgo deportivo va directamente a la infraestructura deportiva, a los programas de gestión deportiva, nos preocupamos por la educación también. No todos los deportistas quieren ser entrenadores cuando terminen la carrera deportiva en sí, ¿no? Algunos quieren ser gestores y es precisamente lo que más falta nos hace ahora. Subvención para deportistas y entrenadores, investigación en deporte y medicina deportiva, y la subvención de viajes, que es lo que vemos y lo que solicitan casi a diario muchos deportistas, sobre todo aquellos que sus federaciones están en algún proceso, están intervenidas, que son varias, que no hay buenas gestiones en las federaciones, pero eso creo que también lo tenemos que ir mejorando poco a poco. ¿Algún comentario respecto a esto? ¿Alguna opinión tuya como gestor deportivo, que si bien es cierto el IPD en este momento nos ha señalado que solamente tres expedientes de tres deportistas han sido aprobados, hay otros temas que también podrían ayudar al desarrollo deportivo, como el tema de infraestructura, como el tema de investigación, como el tema de entrenadores, lo vimos en el caso de Inés en un momento, ¿no? Tenían un entrenador en paralelo al que la federación les proporcionaba con el tema de investigación, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar para que este incentivo tributario realmente sea de impacto a las empresas? Tú como gestor deportivo que estás en contacto, como decía Bruno, el deportista tal vez no tiene la capacidad para gestionar su mecenazgo, va a necesitar el apoyo de gente como tú, que tiene años en la industria, que nos puedes comentar de qué podemos hacer para que finalmente esta ley sea real y produzca el impacto que estamos esperando todos. Sí, como mencioné, creo que la ley es un vehículo que puede ayudar muchísimo y, por ejemplo, en el tema de infraestructura deportiva, ¿no? Luego de los Panamericanos va a haber un legado de infraestructura muy importante que hasta ahora no tenemos muy claro quién va a ser, qué entidad va a ser la que gestione esta infraestructura post-juegos, ¿no? Cada federación se hará cargo de la infraestructura que reciba, se hará a través del IPD, se hará a través de un contrato de concesión, pero en todo caso, la infraestructura va a permitir justamente, o va a requerir de una inversión de mantenimiento al cual probablemente las marcas tengan que, o empresas tengan que sumarse, ¿no? Entonces, la ley del mecenazgo puede ser una herramienta importantísima para que en caso las federaciones tengan que asumir la gestión de esta infraestructura, tengan una vía para obtener recursos propios, justamente gestionando esta infraestructura, ¿no? Y con relación a los deportistas y por qué no se acogen más, yo creo que hay un punto muy cierto que es lo que mencionaba Víctor, que hay empresas que probablemente en el camino se desaniman de formalizar el patrocinio o mecenazgo, pero también se da el caso de que los chicos no tienen tiempo para hacerlo y evidentemente, en nuestro caso, nosotros los apoyamos para llevar a cabo estos procesos, ¿no? O sea, no olvidemos que los chicos tienen que estar enfocados en competir y en entrenar y que enfocarse en esos temas probablemente los haga salir de lo que realmente es el objetivo principal de su razón de ser como deportistas, que es competir, ¿no? Lamentablemente aún no hicimos en el país suficientes, creo yo, agencias como para manejar a todos los chicos que están en el Perú y creo que ahí es un rol importante que el IPD creo que ya está empezando a hacer de ayudarlos internamente en este proceso y acompañarlos, ¿no? Hacer una mesa probablemente de apoyo permanente, donde incluso pueda haber alguien ahí que los ayude a llenar los formularios, a que pueda ser una ventana de contacto con las empresas y que les pueda aclarar cualquier tipo de duda, ¿no? Porque, repito, los chicos tienen que estar enfocados en competir y en entrenar, ¿no? Entonces, este, creo que es una oportunidad que se puede presentar, ¿no? Gracias, David. Sí, congresista Ochoa. Buenas. Yo quisiera, yo quería hacer una pregunta. En este tema de programa de gestión deportiva y subvención para deportistas y entrenadores, si el mecenazgo, si la experiencia señala que en este equipo de entrenadores también está el otro equipo que requiere un deportista, es decir, la asesoría en coaches, psicólogos, o sea, ¿entra en esta lógica o es el entrenador deportivo nada más? Entra, todo en paquete, todo. Sí, Bruno. De hecho, desde mi experiencia como deportista, como dice David, el factor tiempo es clave acá, porque el deportista en su periodo corto de competición tiene que dedicarse a entrenar y a competir y a obtener resultados. Y el tema administrativo de la ley de mecenazgo sí puede llegar a ser un poco más sencillo y yo creo que es la razón por la que hay más de 100 solicitudes inscritas de manera virtual, porque ese es un proceso que se hace de manera virtual, en un inicio, pero luego sí hay que salir al campo, de todas maneras. Y yo creo que ahí es el cuello de botella de los deportistas para poder ejecutar esta ley de mecenazgo deportivo. Y lo que me gustaría también poner en mesa es por qué solo hay, bueno, aparte de por qué solo hay tres deportistas con esta ley ejecutándose, por qué solo deportistas, porque no hay nadie que esté promoviendo programas de gestión deportiva, investigación en el deporte, que es algo muy interesante y algo que también como gestor dentro de mi perfil en el virtual del mecenazgo deportivo está el tema de la investigación en el deporte. Pero creo, como dice el congresista Ochoa, es muy importante ver, no solo facilitar la ley, sino ver la forma de promocionarla y hacer un acompañamiento y no solo a esas deportistas, sino también a profesionales del deporte que pueden hacer el tema de la investigación en el deporte, la medicina deportiva, etc. Sí, gracias Bruno. En este caso yo había pensado tener una reunión con la presidencia del IPD para ver de qué manera se puede acompañar a los deportistas en esta parte, ¿no? En el cuello de botella que señala Bruno y que Víctor también lo ha señalado, en la parte final prácticamente, ¿no? Cuando le dices tráeme la garantía de la empresa. Entonces, ahí poder apoyar a cada uno de los deportistas, hacerles una asesoría, un acompañamiento para ver por qué no finaliza el círculo, ¿no? Y a la vez incentivar, informar sobre todo para los programas de gestión deportiva, o sea, para que sigan estudiando los deportistas y ampliar sobre todo el tema de la medicina deportiva, la investigación en el deporte y que así como se solicita la ayuda, el mecenazgo para los deportistas, que sea para los entrenadores. Los entrenadores tienen que seguir actualizándose. No se pueden quedar, como digo yo siempre, en Seúl 88 ni en México 70, que eso ya pasó. Entonces, es lo que tenemos que ir formando y me gustaría, con la presidencia del IPD, tener una reunión en los próximos días. Margarita, sí. Un poco en función de lo que se decían tanto Bruno como David. Y justo había una pregunta que yo estaba planteándome a medida que iba escuchando todo el tema, ¿no? ¿Quién inicia el trámite y cómo se puede desburocratizar este trámite? Eso por un lado. Y eso es un poco, va hacia lo que es el papel del IPD dentro de esta aprobación de quienes pueden acceder a esta ley. Y lo otro era el tema del impacto y la promoción. Y en ese sentido creo que podría y debería involucrarse un poco más, y lo digo desde mi lado de comunicadora a los medios de comunicación. Porque en tanto no se conozca cuáles son los beneficios para quienes van a aportar a los beneficiarios, creo que no va a haber mayor éxito en la ejecución de la ley. ¿Por qué? Porque no se van a involucrar quienes deben involucrarse. Yo creo que en el país hay cientos, miles de empresas, y no solo empresas, sino personas naturales, jurídicas, personas individuales, que les gustaría y que podrían ser parte de este beneficio y que no tienen idea clara de qué es lo que pueden lograr con el comportarse como mecenas o como patrocinador. Y un poco aquí creo que habría que, y me involucro obviamente, fomentar, promover y promocionar y publicitar lo que significa un mecenas, alguien que promueve el desarrollo de alguien. O sea, muchas veces estamos pensando en el deportista calificado y creo que lo mencionaba un poco tanto Carmen como Víctor sobre quiénes pueden acceder a este beneficio y en realidad creo que el espíritu de la ley va mucho más lejos que solamente el aportar a un deportista calificado, sino el desarrollar a otros deportistas, el desarrollar el deporte en sí. O sea, gente que no necesariamente esté ya dentro de la alta competencia, pero que pueda ser parte de la alta competencia más adelante. Eso creo que hay que verlo un poco y ver la forma de involucrar a más gente que sobre todo tenga el poder de llegar a mucha gente para que pueda conocer el tema, ¿no? Yo quiero consultar, perdóname, Robert, hacia el IPD. En este tema el IPD ha manifestado que solamente tres beneficiarios en esta ley. El congresista Ochoa mencionaba sobre el tema de infraestructura, ¿no? La brecha de infraestructura ronda en el 30%, perdón, 60% de brecha. Yo quisiera saber si el IPD, como IPD, ha buscado utilizar esta norma para reducir esa brecha. Si ustedes, por ejemplo, en los programas de capacitación deportiva que están desarrollando, desde la área de capacitación, también han buscado utilizar la ley de mecenazgo para financiar estos proyectos. Y si tienen alguna cartera de proyectos a nivel nacional que puedan realizarse a través de la ley de mecenazgo. A ver, eh, pero... ¿Se refiere a nosotros como beneficiarios de...? No. ¿Cuál cuestión? ¿Qué es lo que yo me refería? Si como IPD, para resolver el tema de infraestructura deportiva, que es uno de los problemas que se han señalado en el Plan Nacional de Desarrollo del Deporte, si ustedes como IPD han estado buscando utilizar la ley también para cerrar esta brecha. No tengo conocimiento de que se ha estado buscando sacar proyectos a través de la ley de mecenazgo. Sin embargo, sí hemos recibido, he recibido gente que llegaba a instituciones, personas jurídicas, con la intención de utilizar la ley de mecenazgo para infraestructura deportiva. El tema con las personas jurídicas que llegaban a hacer las consultas era que nunca estaban registradas como entidad preceptora de donaciones. Y iniciar ese trámite es largo y tedioso para las personas jurídicas. Entonces, esa vendría a ser la traba para esto. ¿Alguna observación más sobre el tema de mecenazgo para poder pasar a la ley de deportes de alto nivel? A ver si alguien tiene alguna observación más. No hay tiempo, incluso ellos tienen que salir a buscar las actividades deportivas, lo cual me parece perfecto. Entonces, ¿quién sería la persona que podría ser beneficiada en las investigaciones de deporte? Ahí está el caso, por ejemplo, de investigadores independientes. Independientes en el sentido de que no son deportistas calificados. Por ejemplo, alumnos universitarios que están haciendo sus tesis de pregrado o de posgrado, que, digamos, pueden verse tentados entre copias, ¿no? O sea, pueden tener la posibilidad, digamos, de acceder a esta ley también y así beneficiarse en su momento. O sea, investigan sobre temas de deporte y están en la universidad o en posgrado o en el extranjero de repente, pero con investigaciones que tengan un impacto real y positivo en las políticas públicas deportivas, ¿no? Por ejemplo, se necesita, ustedes saben, estudios de campo, a repente entrevistas, recoger datos, viajar a provincias, o sea, va a ser todo en Lima, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que... No sé si es que yo he notado esa observación, ese vacío, o yo he interpretado mal de repente, o sea, eso no me queda si tienes toda la razón, nosotros también trabajamos para poder llenar, nunca mejor dicho, ese vacío que existe, porque por el momento nos enfocamos en que la investigación en deporte y medicina deportiva sea a través de las federaciones o el IPD, en este caso, ¿no? Que solicite hacerlo y que, por supuesto, todo esto repercute en cada uno de nuestros deportistas de las diferentes federaciones y disciplinas. Sí, David. Creo que ustedes redactaron bien el tema de beneficiarios deportivos porque, más allá de las federaciones, habla de que cualquier persona jurídica, de hecho privado, calificada como entidad perceptora de donaciones puede ser beneficiario, entonces, ¿podrían constituir ustedes una asociación que se dedique a la investigación deportiva y que se registre como entidad perceptora? Sí, acá dice una persona jurídica. Cali. No sé si. No sé si. No sé si. Ahí hay una forma de hacerlo. Gracias. Pasamos ahora al proyecto de ley del deportista de alto nivel. Siempre he considerado a través de mi propia experiencia que el deporte se puede realizar y se realiza, lo estamos viendo de manera profesional. La vida del deportista es corta relativamente, ¿no? Siempre digo el que es abogado va a ser abogado y va a ejercer hasta que quiera, el que es economista también, el que es publicista también, ¿ah? Y el que es profesor también. Congresistas ya no sabemos. Pero, el deportista puede sufrir una lesión en la mejor etapa de su carrera y queda ahí, puede decir no voy más y queda ahí y se dedica a otras cosas. Pero, mientras tú estás ejerciendo tu labor de deportista y estás en el alto nivel, en este caso, los deportistas del PAT, por ejemplo, ¿no? Reciben un dinero mensual que va entre mil y cinco mil cien soles para un grupo. y el otro grupo puede llegar a percibir hasta siete mil soles mensuales. ¿Qué hacemos con ese dinero? Por ejemplo, con ese mismo dinero, porque ya sabemos que no podemos crear iniciativas de gasto, con ese mismo dinero que ya están recibiendo nuestros deportistas, ¿por qué no empezamos a aportar a futuro para un seguro médico, para un fondo de pensiones, y esto ya no lo tomaríamos como una, como un incentivo, sino lo tomaríamos como parte de una remuneración, a lo cual van a querer acceder y esforzarse por estar ahí muchísimos deportistas más. Entonces, esto va directamente enfocado hacia profesionalizar el deporte. Un contrato laboral especial sujeto al decreto legislativo siete veintiocho, una protección de derechos laborales implica, es un pago de una remuneración, es un seguro médico y es un fondo de pensiones. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a las famosas pensiones de gracia, ¿no? Después de una carrera exitosa, deportiva, con titulares en prensa y todo lo demás, los deportistas caen en la desgracia, en la miseria, tanto deportistas como muchos artistas, ¿no? Lo vemos, pero en este caso nos centramos en el deporte. Una pensión de gracia que te la puede otorgar el Estado a uno de cada cincuenta, quizás, ¿no? Porque no son muchos los que la solicitan y que es una pensión de seiscientos, ochocientos, cincuenta soles, es algo mínimo que se da y la carrera que tuviste a tus espaldas, pues, no lo merece. Vamos a enfocarlo por ese lado. Entonces, mientras estás disfrutando de tu deporte, estás en la flor de tu juventud, aporta. Y cuando te retires, cuando te retires o te retiren alguna lesión, algo grave, pues ya has aportado algo al sistema y el sistema dice que cuando nos jubilamos recibimos una pensión equitativa a lo cual hemos aportado. Entonces, eso es en base, ¿no? Porque yo, por ejemplo, jugaba en España, tenía un contrato profesional, aportaba la seguridad social, jugaba de mayo, perdón, de agosto a mayo del año siguiente y durante tres meses yo entraba al paro. Entonces, me pagaba un porcentaje como si estuviera en actividad. Al próximo año, la próxima temporada, me daba de alta, aportaba conforme me iban pagando todo lo demás, pero he creado un pequeño fondo. En algún momento tendré que ir por él, ¿no? Habrá que recuperarlo. Pero esa es la idea. No que estamos recibiendo ahora prácticamente hasta 7000 soles algunos deportistas y no están pensando en un futuro. Ya no sería un premio por resultado. Sería un respaldo para sostener el proceso en el cual están inmersos cada uno de nuestros deportistas. ¿Qué les parece? Bueno, la verdad que me parece súper interesante y creo que necesario el dar a los deportistas una tranquilidad, ¿no? a futuro, ¿no? Va a haber que educarlos también en la conciencia de la formalización y del aporte porque al día de hoy simplemente se recibe una subvención no sujeta a descuentos, entonces hay que concientizar bien a los chicos de que es pan para mayo, como se le dice. Y creo que va a ser parte muy importante también el... creo que la ley hace referencia al de poder generar algún tipo de convenios también para que el sector privado pueda acoger a los deportistas una vez concluida su carrera deportiva, ¿no? Yo no llegué a ser deportista calificado de alto nivel pero jugué a unos bolivarianos de hockey y un sudamericano y yo trabajaba en un estudio de abogados y cuando pedí un permiso me dijeron ¿tú de qué vas a vivir? ¿desde abogado o de deportista? Entonces tuve que pedir una licencia sin goce de haber. Es decir, dejar de ganar mi sueldo durante el tiempo que yo tenía que irme a competir. Entonces complementando un poco el proyecto inicial que me parece súper importante de que de repente estos fondos que vienen del PAD sean sujetos a un aporte y a un contrato laboral ¿no? También incidir en que si bien en cierto la ley del deporte te dice que tienes el derecho a que te den una licencia en la práctica no hay un incentivo a las empresas para que acojan a los deportistas y tampoco hay una sanción. Yo prefiero verlo por el lado del incentivo más que por una sanción ¿no? En el sentido de que las empresas que contraten un 10% de su masa laboral de deportistas tengan algún tipo de beneficio fiscal en fin creo que es algo para definitivamente verlo con mayor detenimiento pero creo que va a ser muy importante porque yo he vivido la dificultad ¿no? de tener que dejar de ganar mi sueldo por competir por mi país ¿no? Y creo que que eso es una problemática que le sucede a muchos chicos ¿no? Como tú decías hay algunos deportistas que dejan la carrera porque no encajan en el beneficio del PAT y tienen que vivir de algo y trabajan y a la vez entrenan pero a la vez en el centro de trabajo te ponen dificultades para poder representar a tu país ¿no? Entonces me parece importantísimo este proyecto de verdad que me ha hecho muy feliz el leerlo y creo que se pueden incluir muchas disposiciones que que hagan que insertemos a nuestros deportistas en la vida laboral ¿no? Sobre todo con miras a su retiro y a su manutención también durante su etapa deportiva para que tengan una vida de calidad ¿no? Sí Víctor A ver yo también quería compartir mi experiencia este similar como deportista yo bueno siempre estudié y entrené entrenaba en la punta estudiaba en la católica entonces vivía prácticamente entre la católica y la punta visitaba mi casa dos o tres veces por semana este y bueno el tema es que pude terminar mi carrera y en su momento tuve la oportunidad de empezar a trabajar y decidí abrirme el deporte porque también iniciaba prácticas y también soy abogado el tema es que cuando terminé la universidad yo solamente tenía el trabajo y volví al remo este me fue bien se me presentó la oportunidad de entrenar para Londres 2012 y yo renuncié a mi trabajo este para dedicarme a tiempo completo a entrenar para las olimpiadas terminó esa etapa y cuando este quise regresar a trabajar ya había salido en un momento clave de de mi carrera y no y no encontraba trabajo y no encontré de hecho ningún ninguna consideración por el hecho de que había dejado este mi carrera por dedicarme a ser un deportista olímpico entonces me parece muy interesante ya había pensado esa idea también la de David de que se considere alguna especie de beneficio a a las empresas que acojan deportistas que han estado en una situación similar incluso en el 2015 estuve en un foro del comité olímpico internacional que hablaba sobre el retiro de los atletas y lo difícil que es y siempre conversando con atletas de otros países y con la misma gente del comité olímpico internacional lo que ellos recomendaban es que si bien el deportista es en cierto momento de su carrera dedicado a tiempo completo nunca debe dejar o dejar de pensar que en un momento va a dejar de ser deportista entonces siempre hay formas de estudiar aunque sea a distancia así terminada tu carrera deportiva no vas a hacer una carga porque no sirves para otra cosa que no es hacer deporte sino que ya tienes alguna capacidad en la que has invertido porque si hay tiempo en realidad para hacerlo o sea la temporada digamos altamente competitiva es una parte del año no es todo del año incluso cuando yo estaba en la universidad yo sabía por ejemplo que si los mundiales son en agosto septiembre y los sudamericanos en diciembre yo iba a seis cursos el primer ciclo y tres el siguiente ciclo entonces yo creo que ahora con facilidades como la bueno la ley la ley PROAC y los programas universitarios deportivos que esperamos ahora en Dinadaf ya está reconocida la FEDUP a ver si le damos vida deportiva al deporte universitario y que se utilicen estas 50 o 100 leyes perdón becas completas que ofrece la ley PROAC y de hecho respecto al contrato laboral especial si me parece es una buena idea pero creo que siempre hay que definir bien a quienes se le otorga ese contrato para siempre mantener los incentivos vivos muy bien muchas gracias cada uno tiene en sus carpetas el proyecto de ley yo les ordeno que lo lean le den una miradita y apenas y me gustaría que me hagan llegar sus aportes sobre todo ya saben como siempre digo esto se puede enriquecer y en el momento que lo pongamos a debate en la comisión de educación o en la que corresponda me gustaría contar con la presencia de ustedes para poder apoyar esta ley con su testimonio entonces mañana tenemos una sesión más un análisis ya desde el sector académico igual están cordialmente invitados ustedes son académicos y nada muchísimas gracias por haberme acompañado en esta primera sesión les reitero revisen la ley espero sus aportes tanto positivos como los que no les gusta tanto y sobre todo podemos aumentar algo de lo que ustedes crean conveniente también porque así es como se hacen las leyes para que sirvan realmente en lo que tienen que servir en este caso para que el beneficiario que es el deportista pueda estar tranquilo tenemos que formalizar la relación del estado con los deportistas el deportista peruano es un profesional que trabaja sin contrato así que vamos a formalizar esta situación muchísimas gracias buenos días bien les hemos transmitido entonces esta mesa de trabajo marketing y gestión deportiva de la congresista Leila Chihuán Ramos esto se llevó a cabo más temprano en la sala Fabiola Salazar Leguía que tal como están buenas tardes son 3 de la tarde con 20 minutos estamos en vivo los acompaña Mario Braiz vamos a hacer a esta hora una breve pausa y vamos a retornar con más de lo que se llevó a cabo durante la mañana como por ejemplo diversas reacciones en el hall de los pasos perdidos luego de las diferentes mesas de trabajo de distintos congresistas quienes pues han tratado los temas de coyuntura vamos a retornar en un momento permiso gracias